Coques, 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 coques Ay, mis ojos están rojos Mejor me pongo unos lentes Porque parece pinche drogado Pinche drogadicto, ¿verdad? Y yo no quiero que me dejan drogado Dicto, drogadicto Hola, hola, hola Sosa, sosos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Mal? Coméntamelo aquí abajo El día de hoy les voy a contar una historia Súper, súper chistosa Súper, wow, súper difícil de creer Y al mismo tiempo es una video respuesta Para un amigo Aquí en Youtube que se llama Luis Me había taggeado, yo me acuerdo que me había taggeado En un video, pero la verdad no me acuerdo Así que si no lo conocen, pues aquí está su canal Suscríbanse porque la verdad Hace videos bien padres, pero antes que nada Les quiero presumir mi gorrito de Cookie Monster o Si tú no sabes inglés El monstruo con galletas Está muy padre, ¿no? Y bueno, sé que no me van a creer así Como que al 100% Les voy a contar la historia De cómo una anciana De 70 y algo de años Me tocó el peli Wow, 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 wow Alan, no queremos saber eso Oh, estense, estense, estense Todavía no se vayan La historia es muy buena No es como ustedes se lo imaginan O sea, no fue placentero Fue algo cómico Oh, ¿por qué estás usando lentes? Mis pinches ojos están súper rojos Como ustedes ya lo vieron al principio del video Y me quise poner lentes Porque la verdad se ven bien feos Es más No sé si pueden ver Pero están bien pinches rojos Para no arruinarles la vista Pues por eso me puse los lentes ¿Por qué no? Es un buen pretexto para Verme cool Nadie dice cool, ¿verdad? ¡Param! Ya comienza la historia Ya cuéntanos como una Viejita te tocó el pene Ok, ok, está bien La historia comenzó así Hace unos días Si no es que meses Yo estaba con una amiga Saludos Leslie Y estaba con el primo de mi amiga Saludos Miguel Y nos dirigíamos con otro amigo Saludos Rodrigo Porque nos íbamos a ver Íbamos a ir a fumar A tomar Algo así, ¿no? El chiste es que Nos fuimos por Metrobús O sea Ese autobús Que es Metrobús Como ustedes sabrán El Metrobús se pone así de gente Así de personas Entonces entramos al Metrobús así Y en la siguiente parada O la siguiente estación Pues ahí es donde entró la abuelita La abuelita iba con un paraguas O con un bastón La verdad no vi No me fijé Pero lo que sí pensé Es que esta abuelita Se va a matar Porque hay un chingo de personas Y nadie le va a dar el puto lugar Se va a caer Porque entró así Creo que con los dentes Parezco que estoy ciego Cuando hice así Pero Entró así La abuelita Al entrar al Metrobús Pues no se tomó de nada Y ya saben que el Metrobús Se va en chinga Entonces se va así Y la abuelita No se sostuvo De putas Nada Se le cayó el paraguas Tipo así Imaginemos que este es el paraguas O el bastón Y yo estaba parado Y lo que hizo el bastón Fue caerse de esta manera Así ¿No? Enfrente de mí No me pegó ni nada Solamente se cayó Enfrente de mí Entonces la abuelita Como vio que se le cayó No se podía sostener de nada Y se sostuvo de la pared O de algo cerca Pues como había muchas personas Todos estábamos pegados Así Y no sé por qué La pinche abuelita Empezó a buscar el paraguas Pero sin fijarse O sea Tipo estás así Y empiezas a buscar ¿No? Empiezas a buscar El bastón Y lo que hizo más o menos La abuelita Fue esto Y esta es la mano de la abuelita Y la abuelita empezó a hacer esto Podemos volver a repetirlo Así es La abuelita hizo eso Oh por Dios Fue una nueva experiencia Una nueva sensación La verdad no me acuerdo Si me excité Yo creo que no me excité O sea No se me paró Si yo hubiera sido Un pervertido sexual Empezaría como que a moverme más Para que la abuelita Hubiera buscado más tiempo El bastón O el paraguas Y ya Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Esta mini historia Antes de irme Tengo unos pequeños saludos Porque les puse en Twitter ¿Quién quería salud y yo? Un saludo para ti Mike Driver Baltazar Un saludo Y un saludo para la tía Roxy Me encanta la tía Roxy Otro saludo para Giovanna Y otro saludo para Lucio Guión bajo Alemandy Y les recuerdo Que si ustedes quieren saludos O algo así Siempre pongo en Twitter Cuando grabo video Entonces estén al pendiente Ya sabes que mi Twitter Es Arrobaranzuso Aerechame Zetado Zetado Y Facebook Instagram Vine Llevo Hey Hey Line Aquí abajo en la descripción Por si quieres ver Mi vida cotidiana Y quieres saber Todo lo que yo hago Voy 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 Bueno pues Creo que salió todo muy bien